Enamorado Desde que te vi caminando entre la gente Me siento tan diferente, solo pienso en ti Y es que tú eres como algo que no se toca Pero que me provoca acercarme a ti Creo que me estoy enamorando más de ti Sin darme cuenta, te traigo siempre a mí Creo que me estoy enamorando más de ti Porque siento que hasta el aire hueles solo a ti Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado ¡Apache! Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado Enamorado, enamorado estoy enamorado Te he enamorado de ti No No